El cáncer de mama es la enfermedad oncológica con mayor mortalidad en las mujeres. En Argentina se estima que se mueren entre 5.500 y 7.000 personas, 7.000 mujeres por año. Contamos toda la población con una herramienta de pesquisa, de screening, que es fundamental, que es la mamografía, que la indicación es una mamografía de base a los 35 años y después anual a partir de los 40. Otro mensaje importante para darle a la población es la importancia de que las mujeres nos hagamos el autoexamen mamario una vez al mes. En las mujeres que todavía menstruen, la idea es realizarlo lejos del periodo menstrual y en las mujeres posmenopáusicas elegir un día al mes. El autoexamen mamario primero se realiza frente al espejo para reconocer nuestro cuerpo y bueno, captar de manera rápida cualquier anormalidad. Y después comenzamos la palpación de las mamas de manera circular, de las axilas y debajo de la clavícula. La idea es encontrar cualquier bulto y hacer una consulta precoz con el ginecólogo. Pero lo que quiero recalcar es que cuando ya encontramos, digamos, algún nódulo o alguna alteración, ya estamos frente a alguna enfermedad avanzada. Por eso la importancia de que todos nos realicemos mamografía para hacer la pesquisa precoz de la enfermedad, porque sabemos que esta enfermedad, cuanto antes la detectamos, mejor chances de cura. Bueno, otro de los síntomas y signos de la enfermedad son además de los nódulos, de los bultos que dije yo recién, la piel de naranja, la retracción del pezón, alguna secreción anormal por el pezón, que la piel se ponga colorada. Y bueno, como dije recién, en el hospital, en nuestro hospital, contamos con el mamógrafo. Así que, bueno, invitamos a todas las mujeres a realizarse el screening.